Un traslado de operaciones desde Dallas, en Estados Unidos, hasta La Ceniza, en Pérez Celedón. Bajo el régimen de Zona Franca, Global Technique anunció una inversión millonaria en nuestro cantón y generación de empleo. Estamos moviendo todo el tema de oficinas y talleres técnicos que tenemos en Estados Unidos acá. Esto va a ser nuestras nuevas casas matrices. Vamos a invertir en la zona, traer e innovar en el tema aeronáutico. Somos un taller que nos dedicamos a reparar componentes aeronáuticos de un avión. Un avión tiene alrededor de más de dos millones de componentes. Nos especializamos en ciertos componentes. Esos componentes obviamente los vamos a hacer aquí localmente. Nuestros clientes, aerolíneas actuales, van a estar en movimiento y vamos a importar toda esa tecnología acá a nuestras nuevas sedes. Vamos a tener dos edificios de casi 2.000 metros cuadrados que esperamos empezar el próximo año la primera construcción y empezar algo innovador en nuestro cantón de Pérez Celedón. La capacitación de nuevos técnicos en aeronáutica será parte de la inversión que tendrá dos fases en la propiedad ubicada en La Ceniza. Nos complace verdaderamente poder tener esa oportunidad de establecernos acá en Pérez Celedón, en San Isidro, específicamente aquí en La Ceniza. La idea es traer esta innovación, traer nueva oportunidad para la gente joven que podamos ofrecer también nuestras capacitaciones internas porque la idea es capacitar a nuevos técnicos aeronáuticos dentro de nuestros talleres también. Estamos invirtiendo alrededor de 300.000 dólares en la primera fase. Ya la segunda fase va a invertirse casi un millón de dólares en nuestra segunda fase. Son dos edificios verdaderamente que vamos a poder hacer acá que la idea es crecer. En la presentación de este viernes estuvo la directora de manufactura avanzada en el Departamento de Inversión Extranjera Directa en Procomer que destacó la posibilidad que tendrá nuestro cantón. De suma importancia tener inversiones de este tipo fuera del Gran Área Metropolitana. Tenemos ese pilar en la estrategia de poder atraer inversión fuera del Gran Área Metropolitana, específicamente en este sector que es un sector de alto valor agregado, manufactura avanzada, en el sector de Aeroespacial y Aeronáutica que es el que sirve Global Technic. Entonces realmente esperamos que sea la primera de muchas inversiones en esta zona. Sabemos que la región Brunca cuenta con muchísimas cualidades y la infraestructura para albergar inversión extranjera directa de alta tecnología, tal como lo es Global Technic. Entonces realmente lo que esperamos es poder seguir apoyando la atracción de inversión extranjera directa hacia estas regiones, no solamente a la región Brunca, sino también a otras regiones del país. Las autoridades locales colocan la llegada de esta empresa como un momento histórico para la zona. Como cantón, como región Brunca y a nivel nacional, porque bueno, es un hito histórico, así lo decía Don Oscar como el director y CEO de esta empresa que hoy se instala en nuestro cantón de Pérez de Ledón, porque es la primera empresa bajo el régimen de Zona Franca, fuera del Gran Área Metropolitana, dentro de un cúmulo de más de 30 empresas que realizan funciones no tan iguales como esta, porque esta es muy particular en algunos de los componentes que abarca, pero yo creo que pues hacemos historia, yo creo que como cantón pues muy complacido, muy privilegiado de que hoy arranquen y ya se tengan al menos 15 personas de una alta calificación profesional técnica, porque es una área muy, muy particular, que quizás pocos estamos familiarizados, como bien usted lo dice, y saber de que en este pedacito, en esta comunidad que se llama La Ceniza de San Isidro del General Pérez de Ledón, San José, Costa Rica, pues tenemos ese enorme privilegio. Y no es solo que se vea como una subsidiaria, como una sede, sino pues el traslado por completo de las operaciones que tienen en Dallas, Estados Unidos, a esta región nuestra, en el cantón de Pérez de Ledón. Desde Estados Unidos, llegarán técnicos especializados para capacitar a personas jóvenes de nuestra zona, en este campo de la aeronáutica. Nosotros lo que vamos a hacer es tomar a gente joven, nosotros vamos a empezar a capacitarlos con nuestros técnicos desde Estados Unidos, que van a estar en nuestras instalaciones acá, viniendo desde Dallas, donde estamos ubicados actualmente, y nuestro gerente técnico va a estar liderando eso, una persona que tiene más de 30 años en la industria de la aviación, junto con nuestro gerente de taller, que también tiene alrededor de 40 años en esta industria. Entonces vamos a poder capacitar a nuestra nueva gente joven acá en Pérez de Ledón y en nuestros talleres. Con esta empresa, ya son tres las que funcionan bajo el régimen de Zona Franca en Pérez de Ledón. Tres, específicamente tres, una en servicios, una en la parte agroindustrial, y esta específicamente en esta industria aeronáutica. En adelante, definitivamente, como gobierno local, como Procomer a nivel nuestro local y regional, estaremos muy de cerca. La mano de obra que en esto se requiere es sumamente calificada, y pues en esto sabemos que la tenemos y es parte también de todo el estudio previo que ha hecho la empresa para ubicarse en un cantón como el nuestro. Así que definitivamente, muy satisfecho y ante todo el privilegio de que hayan puesto los ojos en nuestro cantón de Pérez de Ledón para venirse a instalar. Una zona tranquila es un área donde podemos poder decir que podemos invertir verdaderamente. Un área que estamos en un intermedio de San José y el sur. Nos alegra, nos satisfece de que podemos estar en un área muy, muy, muy tranquila también para una inversión como la nuestra verdaderamente. En la presentación acudieron autoridades y también empresarios de nuestra zona.